Hola, soy Pilar Quispe, asociada del Área Laboral del Estudio Muñiz. En esta oportunidad voy a comentarles respecto al tema de la equidad salarial, específicamente respecto a la Ley 30709 y su reglamento, el Decreto Supremo 002-2018-TR. Como título, la Ley 30709 establece la prohibición de la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres. Sin embargo, debemos recordar que la finalidad de esta norma no es únicamente la prohibición de la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, sino también entre hombre, hombre, mujer, mujer. Para cumplir con esta finalidad se han establecido distintos lineamientos de obligaciones. Entre los principales lineamientos tenemos la fiscalización que año a año hace la Sunafil, la emisión del protocolo de fiscalización y la emisión de la guía que ha implementado el Ministerio de Trabajo. Respecto a las obligaciones, tenemos tres obligaciones, siendo la primera la elaboración del cuadro de categorías y funciones, la segunda la elaboración de la política de equidad salarial y la tercera es informar a los trabajadores respecto a la política de equidad salarial. Para la elaboración del cuadro de categorías y funciones y la política de equidad salarial, recomendamos seguir la estructura mínima establecida en la ley y en su reglamento y a su vez estos documentos deben estar alineados a MOF, a la organigrama de la empresa y a las bandas salariales. Recordemos que el incumplimiento de estas tres obligaciones puede acarrear una infracción muy grave. Por tal motivo, sugerimos el cumplimiento de estas obligaciones si es que a la fecha no lo estamos haciendo. Espero haya sido de utilidad de esta información y nos vemos la próxima oportunidad. Gracias.